Y ya, no nos demoramos más, pedimos una musiquita a Carlitos Dimare y Federico García Blaya que nos deposite en Managua, Nicaragua. ¡Todos a votar en el amor! ¡Por más progreso! ¡Y con amor! En este 2021 vamos todos a votar, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Unidos hacia el futuro en compromisos y victorias, esperanzas y victorias, pero todo con amor. Amor para nuestra patria, amor a la revolución, amor para los mejores de toda la nación. Amor para nuestra patria, amor a la revolución, amor a la revolución, amor para nuestra patria, amor para nuestra patria. ¡Qué esa! ¡Con esa musiquita! ¡Ya estamos en Managua con Beto Almeida! Quien desde Brasil se trasladó y hace casi una semana o más que está ahí y nos hace un informe ahora para todo Radio Rebelde y para salir por arriba. ¡Buen día, Beto! ¿Cómo te va? ¡Buenos días, Picones! ¡Buenos días, Federico! ¡Todo la audiencia de Radio Rebelde! Una alegría enorme estarmos acá en Nicaragua después de habermos confirmado lo que fue por medio de esta victoria de 75% de votos en Frente Sandinista. Una reafirmación de las masas de Nicaragua y seguir adelante con un proyecto de transformación social que es bastante inclusivo, bastante inclusivo. Estaba analizando cómo esa gente salía de los campos, de los sitios, de las haciendas estatales, cooperativas y de canoa, de barco, ¿no? De pequeños barcos, de caballo a caballo a votar, o caminando, caminando, ¿no? Y entonces la elección mostró un sentido de responsabilidad histórica de las masas sandinistas y personas mayores con dificultades, discapacidades, hacía un esfuerzo conmovedor para llegar hasta la urna, la mesa de votación y a veces caminando con dificultades allí, eran cargados por los... Había policías electorales, había procuradores electorales, y después me di cuenta que esas personas son preparadas, tenían que hacer un curso, ¿no? Por el Tribunal Superior Electoral, aquí se llama Consejo Supremo Electoral. Había un curso, y el curso significaba que cada un procurador electoral, policía electoral, tenía que estudiar la historia de Nicaragua, historia de todo, ¿no? De las intervenciones, de luta, del papel de Sandin, el papel de Carlos Fonseca Amador, de todas, de Zelaidón, no solamente de Sandinista, toda la historia de Nicaragua, estudiar la ley, conocer la Constitución, saber explicar a las personas sus derechos, porque hubo muchos derechos ampliados en esta edición. Por ejemplo, obligatoriamente, por ley, había que tener 50% de candidatos hombres y mujeres, por ley, por ley. Pero los nombres, las candidaturas femeninas, debían en primer lugar, para que no se quedara por detrás, para que no fuera el resto, ya que no voté, voy a votar después. No, las mujeres en primer lugar, porque así es, Nicaragua es el quinto país del mundo que tiene mayor protagonismo de mujeres. Igualdad absoluta en el Parlamento, mayoría, tal vez, mayoría, más del 51% de los grupos del Parlamento son de mujeres, más del 50% de mujeres, más del 50% de los ministerios, departamentos, alcaldías. La alcaldía se demandaba una mujer joven, yo la entrevisté, y joven, y buscando mostrar la importancia de las transformaciones que hace, acá en Nicaragua, los gobiernos femeninas, desde el 2006, entonces, la victoria tiene un significado enorme, porque la hostilidad imperial, tal como tú dijiste, ¿no? Es bueno subrayar eso, Beto, es bueno subrayar eso, de que los medios en Nicaragua, más importantes, y deben ser históricos, calculo yo, están en manos de la derecha. Sí, están en manos de la derecha, están en manos de la derecha, pero hay canales de televisión, de radio, que son, son salinistas, entonces hacen la pelea, no son canales chiquitos, minoritarios, no, son canales estructurados. Ayer participé de un programa en la radio, la primerísima, que es una radio que en la época de los gobiernos neoliberales iba a ser destruida. Entonces, los trabajadores se rebelaron y asumieron, hicieron una privatización al revés, o sea, ella era del Estado y iba a ser destruida por el Estado neoliberal, por el gobierno neoliberal. Entonces, los trabajadores hicieron una privatización, dialecto y favor de la clase trabajadora. Y hoy es una asociación, prácticamente una cooperativa, que dirige esa radio, que alcanza todo el país, todo el país. Tiene una elevada audiencia, muy elevada audiencia, tiene, digamos, política, debate, música, literatura, todo, 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 todo se hace esa radio, ¿no?, y tiene una historia, una radio que tiene una historia, un carajo. Entonces, es muy respetada porque hay una gama de intelectuales que están ahí, pero dan participación a la gente, dan a los oradores, el carajo. Porque acá también existe la preocupación de la base sandinista de impulsar los gobiernos sandinistas para ir más adelante, ¿no? Entonces, esto tiene una situación, como ya habíamos mencionado, el voto significó apoyar ese proyecto de inclusión social que tiene, por ejemplo, 97% de las localidades con agua potable. Eso no hay en Brasil, que es la décima segunda economía del mundo, no tiene 60% de saneamiento básico y agua potable. En Brasil no lo hay, ¿no? En Brasil que tiene la Itaipú, la enorme hidroeléctrica, no tiene, como en Nicaragua tiene, 98% de cobertura de electrificación en todo el territorio, ¿no?, con lo que permite que el campo acá sea electrificado y que tenga autosuficiencia en la producción alimentar. Pero ayer, conversando con muchas delegaciones, tú vas buscando entender, por ejemplo, la diferencia en Nicaragua debe ser comparada con Centroamérica, ¿no?, pero Nicaragua tiene un sistema de salud gratuito y los medicamentos son gratuitos, pero viene gente de Panamá, fretan ônibus para venir de Panamá o para venir de Honduras a hacer tratamiento médico en Nicaragua, porque acá hay hospitales gratuitos, los medicamentos son gratuitos y vale la pena incluso gastar el frete del autobús para venir acá y volver a comprar medicamentos y llevar para allá medicamentos de grande. En algunos casos, el gobierno de Nicaragua, eso fue una cosa que me relataba ayer la delegación de Panamá, de gente que en Panamá hace tratamiento y compra medicamentos en Estados Unidos, pero ni siempre el medicamento llega a Panamá, entonces el gobierno de Nicaragua, cuando solicitado por solidaridad, por solidaridad, gratuitamente ofrece ese apoyo a personas enfermas que vive en Panamá y que acá tienen el medicamento correspondiente a lo que sería comprado en Estados Unidos. Entonces, la elección fue una fiesta de inclusión social, no es un voto más, no es una elección convencional, corriguera, porque Pecone son de 1984, que fue la primera elección sandinista, porque antes había dictadura de Somoza, de 1984 hasta la fecha, hoy, hubo 49 elecciones en Nicaragua, de los varios miles. Entonces, Nicaragua es una exuberancia democrática y apuntada... Y con alternancia. Con alternancia, es. Hay que decirlo, que hay tiempos de gobiernos neoliberales. Sí, que fue el desastre, ¿no? Porque... Claro. Lo que pedía Lula, que decía que Daniel debería respetar la alternancia de poder, Lula se olvidó de decir que ya hubo la alternancia. Y la alternancia significó que toda la educación y la salud fue primatizada y destruida. Eso es alternancia. La alternancia es la criminalidad, voltó, el analfabetismo volvió, y ahora están eliminando otra vez el analfabetismo. La gente tiene escuelas buenas, los niños tienen los libros gratuitos, la farda gratuita, ¿no? Un lanche en la escuela. Los niños del campo, porque tienen que caminar más, reciben un lanche y un almuerzo. Porque viven en el campo, esto es especial. Tienen que caminar, entonces reciben una comida mejor. Reciben una comida mejor, gratuito. Gratuito. Todo eso, eso es Nicaragua. Esa es la dictadura que hablan los medios de educación como Clarín, O Globo, TV Globo, WhatsApp. Esa basura informativa donde se unen todas las mentiras para sacar al aire. Que terminan, perdóname que te interrumpa, Beto, pero que terminan esos medios de comunicación y sus satélites convenciendo hasta la propia izquierda que no se toma el trabajo de hacer esto o esto como que uno de nosotros pueda ir, en este caso vos, Beto, y que podamos difundir esa realidad. Entonces, ¿de dónde reciben información para castigar a Daniel Ortega, acusarlo de tantas cosas, autoritario, dictador, antifeminista? Bueno, un montón de cosas que yo he ido recibiendo y que vos también la habrás visto y vivido. Ahora, decime una cosa. Quiero compararlo con lo que venimos hablando siempre nosotros. Acá, el peronismo es muy fuerte y quedó como memoria histórica y resiliente para que cada vez que el neoliberalismo, aún dentro del peronismo, quiere convertirlo en algo antipopular, no lo logre. En Brasil, con Getulio Vargas, que aunque se había perdido, creo que hay una renovación a partir de lo que vos decís, de sus ideas y de sus políticas. Venga, allá es el Frente Sandinista lo que la gente tiene en la memoria como su mejor momento de recuperación, aquella revolución. Sí, sí, acá la revolución está viva. Está completamente viva. Pero hay, como dijo el propio Daniel Ortega, hay que cuidar el voto, porque el voto fue un voto muy calificado de esa manera. Porque sabe que están, mire, en la desespera de esta elección, había un golpe organizado y fue descubierto un ejército de mercenarios de pocos. 900 hombres armados que iban a hacer barbaridades. Por eso fueron presos los cabezas de este bloque. Los cabecillas de este bloque son el expresidente y el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Nicaragua. Como si fuera ahí, la Federación de Empresarios de Argentina o la Federación de Industria de San Pablo, que son los grandes capitalistas, eran los golpistas. O como en Venezuela. O como le dijeron en Venezuela a Chávez en el 2002. Sí, claro, la FEDE Cámara, que recibía dinero de la plata de la Embajada Norteamericana para organizar, terminó de hacer violencia. Porque en 2018, cuando intentaron, yo pasé ayer por las calles de Masaya, y están las placas, los monumentos, donde aquí fueron fusilados por golpistas, tres, cuatro personas, de ahí dan nombre de los hermos. Quemaron todo, quemaron incluso depósitos de alimentos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo quemar depósitos de alimentos? Y decir que eso es democrático. Entonces la izquierda tiene que darse el trabajo y obtener un poco más de humildad. Porque, por ejemplo, el PSOE de España criticó a Bolsonaro, criticó a Daniel Ortega, pero no criticó a Bolsonaro. Criticó a Ortega y no a Bolsonaro, ¿cómo es eso? ¡Qué unido! ¿Eso es izquierda? Es izquierda otanista. Es una izquierda otanista. Entonces lo que vemos es que hay que ver, por ejemplo, qué derecho tienen en Brasil sectores de la izquierda que están perdiendo la seguridad social, los derechos laborales, la Petrobras, la Eletrobras, de criticar a Nicaragua por no perder, por preservar, por no se doblar frente a las presiones. ¿Qué derecho tiene de hacer esa crítica injusta, completamente descapida, porque acá la gente está buscando mantener un proyecto de inclusión social que es único para Centroamérica, que hubo evidentemente la participación de sectores empresariales, que son criticados por los gringos, por Estados Unidos, porque dicen que estos empresarios sacan un vantaje de las políticas de inclusión social de los sanitarios. Es una manera de neutralizar, por una parte, el transitorio, es la etapa, es la etapa. Pero Nicaragua está diferenciándose y ahí hay que discutir con profundidad los conceptos, la innovación del campo económico de Nicaragua, el protagonismo de las mujeres, las cooperativas, el protagonismo del Estado también. Los grandes programas son evidentemente estatales. No hay programas de alimentación, de viviendas, de construcción de casas, de agua potable, todo eso es Estado, no de carretera. Yo fui a Masaya ayer, la carretera picó, es duplicada, asfaltada e iluminada. Iluminada. ¿Qué tú quieres más? Estamos hablando de un país como Nicaragua. Brasil no tiene, no tiene 100% de, yo creo que Argentina también no lo tiene, 100% de pavimentación asfáltica por todo el país no debe tener. Brasil no lo tiene, ciertamente no lo tiene. Y además con una topografía, como me imagino, no conozco Nicaragua, bastante complicada, mucha ruralidad, ¿no es? Sí, sí, es un país. De grandes ciudades, ¿no? Yo recordaba Masaya, ahora que vos lo decís, de la ofensiva final de los andinistas allá en el año 79, ¿no? Sí, fue. Por ejemplo, faltando 15 días para tomar el poder, hubo masacres bárbaros, ¿no? Por toda la ciudad hay monumentos a los héroes. Y te digo que ayer incluso hubo un temblor, dos temblores de tierra acá. Yo no, 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 yo no estaba dormido. Y el camarógrafo de Telesur, que estaba en la habitación al lado, tocó la puerta porque era madrugada. Yo no lo vi, yo tan cansado por el trabajo con Telesur, no lo vi nada. Pero acá es una tierra de vulcanes, de lagunas, de selvas, de montañas, es todo, al mismo tiempo, de pantanos, de manglares. Y la revolución salinista unificó el Pacífico con el Caribe. No había, era un sueño de 200 años. Y eso me contaba una compañera del Consejo de Mujeres del Pacífico, mejor, de No Atlántico, acá dice Costa Caribe, Costa Caribe, que, digamos, hablo incluso un dialecto, un dialecto creole, un inglés creole, porque siempre fueron vinculados a Jamaica, o falan línguas indígenas, misquitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso todo, todo eso está incorporado en la Constitución, la inclusión social, la enseñanza, la educación, prevé el estudio de estas línguas, de tal manera que solo resta reconocer, primero, los 75% de votos de Daniel Ortega son la respuesta a estas vacilaciones de sectores de la izquierda. Pero además, permítime que te interrumpa en este repaso. Sí. Hubo una gran participación de votantes también, que superó, ¿qué cantidad? O sea, hubo participación en las elecciones. Sí, fue 65%, ¿no? 65%. Y el voto no es obligatorio. Atención, no es obligatorio. Y acá hubo una campaña de la derecha para que no fuera a votar. Entonces, como la derecha vio que iba a perder, sabía que iba a perder, hizo una campaña para no votar. Y hizo una campaña de miedo, diciendo que iba a haber tranca, que iba a haber violencia, porque en 2018 murieron mucha gente. Morió mucha gente acá. Morió mucha gente. De los dos lados, porque hubo embate. No es como dicen sectores de la izquierda, por ejemplo, Burrica, que Daniel reprimió a las masas. No, hubo ataques armados de grupos que se instalaron dentro de la iglesia con protección de una iglesia católica reaccionaria que no tiene nada que ver con ese Papa. No tiene nada que ver con el Papa. Aliás, el Papa removió los dos vispos más recalcitrantes, más de derecho, más obligados. Los sacó de acá. Lo que es, sin decir nada, es una manera de reconocer el derecho y la razón histórica de la revolución saninista, que se ha renovado por más humanidad. Bueno, el próximo tema será después de discutir, porque Daniel tiene 76 años. Claro. Entonces, va a iniciar otro mandato. Bueno, hay que pensar. Bueno, ¿qué culpa tiene Daniel de se manter fiel a la revolución? Si los otros se fueron, los otros comandantes se fueron. Entonces, una parte de la izquierda dice, pero, ¿Daniel quiere perpetuar eso? No, Daniel, el más vinculado. Los otros se fueron, pero no todos se fueron. Bayard Duarte, Tomás Borges, morió, era fiel a la revolución. Y hay otros que no, no aman, pero están con la revolución. Algunos se transformaron en empresarios. ¿Qué se puede hacer? La vida es así, ¿no? Entonces, hay que analizar la importancia de que Daniel se mantiene como revolucionario, o sería más importante ver los que se fueron de la revolución, como se han ido a mí, que dicen acá. Nunca fue sanerista. Fue vicepresidente de República, pero no fue sanerista. No fue el que tomó en arma. No fue él. Los que pegaran en arma, que están acá, con quien conversé, con quien sigue, y que van a hacer lo mismo, y que ven dinero, vino un gobierno de derecha, tomaron la radio y transformaron la radio en una cooperativa. Es la radio que ocurre en todo el país. Déjame que subraye eso, porque mientras gobierna el sandinismo, como vos lo apuntaste, no cierra los medios opositores o los históricos. Cuando gana la derecha y el neoliberalismo, cierra los medios, y si no lo defienden los trabajadores, como nos sucedió acá en la Argentina, con Canal 7, Radio Nacional, los privatistas, todo queda en manos privadas, pero no manos privadas de cooperativas, porque la cooperativa es un sistema, también privado, pero social. No es el sistema hegemónico de capitalismo. Nos queda casi nada, Beto, la verdad es que... Termino... Termino así, con mucha alegría de ver acá, testemuniar ese momento histórico de Nicaragua, el 75% de votos sandinistas significa un gran impulso para toda América Latina y para dar coraje a todos los que quieren combater el neoliberalismo un selvaje capitalismo y promover mudanza de cortes socialistas, como están haciendo acá, en Nicaragua, y... Bueno, incluso tenían que defender la radio porque en 2018 los trabajadores de esa radio van a defender de armas en mano, de armas en mano, porque la derecha iba a quemar la radio. Entonces había guardia, todos los días dormían ahí los compañeros armados para garantizar la existencia de la radio, la primericia, de la cual también voy a pasar a hacer algún tipo de colaboración. Acá me quedo, Nicaragua libre, Nicaragua, Nicaragüita, 75% de votos sonenistas, es la respuesta que vino de las urnas, ¿no? Un voto no obligatorio y Nicaragua manda ese mensaje a todo el mundo. Muchas gracias Beto y comparto la alegría y te envidio sanamente de no estar allí contigo, pero para mí es como si yo estuviera porque son tantos años que venimos haciendo esta tarea en donde podamos, donde nos den espacio y donde lo podamos ocupar. Gracias Beto, tu tarea es revolucionaria Beto, tu tarea es revolucionaria en la información de la comunicación. Un abrazo grande. Chao, chao. Buena suerte. Seguiremos mucho.